Los servicios de salud de Morelos emiten las siguientes recomendaciones por la presencia de humo derivado de incendios forestales, quemas agrícolas, urbanas, controladas y descontroladas. Ante la presencia de cualquier incendio, lo más importante es guardar la calma y notificar al 911 o al 800 de incendio para canalizar el incendio. Cubra nariz y buja con un trapo seco para evitar el contacto prolongado con el humo. Evita realizar actividades al aire libre. Cubra rendijas de puertas y ventanas con un trapo húmedo. Cuide los grupos vulnerables, sobre todo adultos mayores de 60 años, niños menores de 5 años o a aquellas personas que tienen alguna enfermedad de importancia que el humo puede complicar su enfermedad. Ante cualquier sintomatología como dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar, irritación de ojos, nariz o boca, no te automediques y acude a tu unidad de salud más cercana.